¡Hola mis doros! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje con una paleta súper económica. Voy a estar utilizando la de Foucault Jure, o así se llama. Y vamos a estar utilizando un color clarito, este color marroncito que está aquí. Esta paleta es muy como que parece como una imitación, una inspiración a la paleta de Huda. Voy a estar utilizando el color café y lo vamos a aplicar lo que es en la cuenca. Para esto utilicé una cinta porque quería que la parte externa fuera más rasgada. Luego vamos a tomar el color más oscuro, como un color guinda, así un color vino, así un color muy oscuro. Y lo vamos a aplicar más abajo. Estoy utilizando las brochas de Ducolor, ya saben que tienen código de descuento con KDOL1. Y este mismo color que estoy aplicando, como pueden ver, lo estuve aplicando de poco en poco. Hasta más o menos lograr una intensidad que la verdad yo quería aplicar lo que es en mi párpado. Vamos a hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver cómo estoy aplicando la base. Luego voy a utilizar la sombra negra para aplicarla en la parte externa del párpado. Con una brocha más pequeña lo vamos a aplicar en una forma de V. Como pueden ver, sin llegar hasta más de la mitad del párpado. Lo que sí me gustó es que en esta paleta tiene color negro y pigmenta muy bien. Ahí está. Vamos a aplicar de poco en poquito este color. Puedes aplicar la cinta o puedes hacerlo sin cinta y luego con una toallita húmeda lo puedes limpiar. Luego vamos a hacer el cut crease con un corrector. Este corrector es de Lure, es en el tono almendra. Como pueden ver, el cut crease lo fui juntando con la sombra negra. Ahora de esta paleta voy a utilizar este color que es un poco macarado. Es un poquito más oscuro y lo voy a estar aplicando encima del corrector. Ustedes pueden cambiar de color, pueden utilizar incluso otros colores más vivos. Pero en esta ocasión quise hacer como que más neutro, como tal vez para utilizarlo para una ocasión. Luego voy a estar utilizando esta paleta de Beauty Creation y vamos a tomar la sombra que es así como más mate o algo así creo que si no me equivoco. Y lo voy a estar aplicando a toquecitos. Con esta brocha que también es de Too Color. Y vuelvo a retocar la sombra negra. Como que en la parte de afuera le hice como que tipo que el rabito como que la sombra así como que terminara en puntita. Y luego vamos a estar utilizando un poco de brillo. En este caso lo puedes omitir si es que no te gustan mucho los brillos o estás harta de los brillos. Así que yo quise aplicarle un brillito porque la verdad si me gusta. Y aparte que también a veces cuando tenemos tantos brillos tenemos que utilizarlo. Pues no porque si no imagínense de luego lo vamos a desperdiciar. Así que luego vamos a hacer el delineado con gel. Este gel es de Sigma. Pero puedes hacerlo con el delineador líquido con lo que tú tengas al alcance. Y bueno en este caso también si es que no les gusta el delineado pues lo pueden omitir. Pueden hacerlo incluso sin delineado también quedaría bonito. Luego voy a utilizar un tono huesito y lo vamos a aplicar lo que es en el hueso de la ceja. Y lo voy a bajar conectando con la sombra de transición. Ahora si vamos a quitar lo que es la cinta como pueden ver. Así es como se ve el corte. Y luego aplicamos las mismas sombras debajo. Aunque yo utilicé como que más la sombra así como color vino. Utilicé más esa sombra que las sombras marrones. Pero ustedes pueden aplicar las sombras que ustedes gusten. Luego nos vamos con las pestañas. Estoy utilizando la Lujosa Lashes. Que esta pestaña tiene código de descuento. K1. Y la línea del agua le aplica un poquito de corrector. Te recomiendo que si vas a hacer como yo lo estoy haciendo ahorita. Puedes hacerlo con un corrector pero que no sea aguado. Tiene que ser así como que un poco pastoso. Para que lo puedas aplicar en la línea del agua. Y también te recomiendo con mucho cuidado que apliques poquito. Ahora sí vamos a pegar lo que son las pestañas postizas. Estas pestañas sí son como que un poco más dramáticas. Más cargadas. Pero puedes utilizar las pestañas que a ti más te gusten. Luego nos vamos con lo que es el rostro. Para esto sí retoqué un poquito el ojo, la parte de abajo. Y luego apliqué mi base y todo lo que tenga que hacer del rostro. Luego ya para finalizar pasamos máscara de pestañas. En este paso sí tardo bastante porque sí me gusta aplicarle bastante máscara a las pestañitas. También otro toquecito que hice fue que en el lagrimal le puse brillitos. También el mismo brillo que le puse en el cat crease lo apliqué lo que es en la parte del lagrimal. Esta parte también la puedes omitir. Si es que no te agrada la puedes quitar. El labial que estoy aplicando es un rojo que es de Feral. Es un labial muy intenso, muy bonito. Creo que este maquillaje quedaba perfecto para un labial rojo. O hasta incluso puedes ocupar con un labial así tono vino o un color más intenso. Creo que con los labiales más oscuros, más potentes se ve mucho más bonito el maquillaje. Y como que llama más la atención. Y bueno eso es ya todo. Espero que les haya gustado este maquillaje con esta paleta económica. Y no se olviden dejar el dedito arriba y suscribirse al canal. Déjenme abajo en comentarios sus peticiones. Así que de aquí nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. Chau. Chau.